Winner semi-final tenemos del lado izquierdo a Vine Contra... del lado derecho tenemos a Emil Bueno va a empezar esta partida Bayonetta contra Cloud Y bueno empieza a cargar el limit pero Bayonetta empieza a meter la presión de Bayonetta Pero no estamos viendo este... por este momento Hill Slides Pero no... tal vez no sea muy conveniente contra un personaje como Cloud Que puede castigar con el crosslash de... muy fácilmente Pero bueno vemos que entra el Hill Slides y le produce un daño de 27 a Cloud De repente este... me causa mucha curiosidad porque son 30 segundos y ya tiene el limit cargado Pineda Y este... ahora vemos si hay una posibilidad de secuestro No se dio por completo pero bueno si le produjo un poco de daño Ahora... eh... Tienen que tener mucho cuidado con unos landings... rip! Con los landings Bayonetta Termina con esto de Bayonetta Y el PINE lamentablemente hizo un mal input y termina también suicidándose Bastante suerte que tiene el Hill para poder... Claro, porque sacar a Cloud es a veces muy complicado por el frame data que tiene Y bueno, que si tiene control del stage es muy difícil removerlo del campo Pero bueno, vemos que cometió un SD y bueno, aún así lleva una ventaja pues muy grande en este momento Pineda Creo que con un smash puede terminar el stock o de un buen combo Igual, terminando de cargar el limit en este momento ya lo tiene No creo que se deje secuestrar puesto que se ha enfrentado miles de veces contra Leaf y su Bayo Entonces más o menos se sabe el macho, más o menos sabe cómo llegarle a Bayo Mira, casi lo elimina de un trade Oh, eso significa que el juego 1 es a favor de Emil Sí, qué buen mind game porque bueno, estaba cayendo muy inseguro en el escenario Si te das cuenta, bueno, una de las herramientas que tiene Bayonetta para cancelar el lag que tiene para caer es el Witch Time Y también irse al Edge Entonces tenía esas dos opciones Emil y bueno, creo que aprovechó que en este momento estaba Pineda un poco agresivo Y pudo cerrar ese stock con mucha facilidad con un up smash Entonces, muy muy bien, muy bien Emil Y bueno, Pineda va a hacer las adecuaciones para este nuevo match Y bueno, sigue, sacó a Bayonetta Es doble Bayonetta, parece la final de Captain Sack contra Lima Pero bueno, vamos a ver de qué Bayonetta salen más correas Salen más Bad Withings en este caso Bueno, vemos que es un intento de secuestro que le produjo 39 de daño Los dos tienen el mismo porcentaje Pineda y Emil tienen que tener cuidado a la hora de caer al escenario Porque Bayonetta es el único punto débil que tiene cuando tiene landing lag Porque todos los especiales que haga en el aire le producen lag al momento de caer Entonces una alternativa es el Witch Time O pues puede irse a la esquina Pero en este momento vemos que ha un Witch Time Y se conectó en un up smash cerrando el stock Y a favor de Pineda Y tiene 51 Es una ventaja, la verdad, muy grande Y yo creo que va a tener mucho cuidado de no ceder ese stock Para que, bueno, Emil pueda sacarle el juego Porque, bueno, ahora puede poner esa presión del Witch Time Y en lo que Emil, pues digamos que se reserva un poco a atacar Pero Alpaxer no ha cerrado todavía el stock Pero bueno, siguen los juegos de Bayonetta por ahí Y bueno, el up air es muy, muy, muy bueno para Creo que la cierra, cierra el stock con un secuestro Muy bien, muy bien de parte de Emil Ahora Pineda, pues obviamente aprovecha que no tiene nada de daño Para tratar de secuestrar a Emil No lo logra Y están cayendo de manera muy insegura al escenario Sin embargo, vamos a ver que puede salir de esto Tiene una ventaja ahorita Pineda Pero parece que Emil está sacándole mucho provecho Al frame de la Bayonetta Como les comento, si cae en el escenario Tiene mucho lag Entonces tienen que evitar caer en el escenario Ahora, ¿ese secuestro puede culminar en algo bueno? No, no lo es Y bueno Es un error bastante interesante Y bastante parejo En sí por el personaje Que pues realmente Tiene buenos resultados En toda la historia de Smash Vemos un backer por parte de Pineda Vamos a ver si Si este encuentro se resume en una sorpresa por parte de Emil Sí, puede cerrar De hecho, tiene ahorita el control del stage Y bueno, Pineda Tiene que tener cuidado a la hora Ya los dos están en Kill% Si le hace cualquier cosa, está muerta Y bueno, como decías Este match de Ditos de Bayonetta Es muy interesante Incluso es una Que a mí se me hace muy hype Se me hace muy hype Porque tienen como Parece un juego completamente diferente No parece Smash Parece Street Fighter Y Emil intenta hacer un Wish Time Pero Pineda lo castiga de manera eficiente Se vienen momentos tensos para ambos jugadores Trató de hacer un Tomahawk Pero va a cerrar el stack Todavía no El D.I. lo salva Y bueno, viene Emil De vuelta al escenario Excelente D.I. Lo vuelve Lo elimina Quedando uno a uno En este encuentro Y vemos que se están aventando Unos buenos League of Legends aquí Pero este El público está atrás De las cámaras Como pueden ver Al tanto de la partida Van uno a uno Y de hecho este juego No fue tan disparejo Fueron A un golpe Bastante parejo Pineda regresa A jugar con Cloud Igual a el marcador Uno a uno Y dice Yo me regreso Con mi personal Puesto que Es lo mismo Yo regreso con mi main Y bueno, ahí no pasa nada Y ya le provocó Treinta y dos de daño Ahora Creo que Este Mapa de plataformas Puede beneficiar bastante A Cloud Pero Bueno, no nos confiemos Que recordemos que es Bayonetta Y un Wish Time Puede cambiar la partida Por completo Sí, eso es lo Lo feo Por así decirlo Y fue lo chido Para los jugadores Que pueden voltear Toda la partida Con Down B Afortunadamente Yo en Multimétodo He visto bastante Enerfeado No dura tanto El Sí, el Pero pues en este momento Vemos a Pineda Que termina con el stop No, no termina con el stop Tiene Todo el límite Cargado No creo que lo vaya A desperdiciar Con un crosslash Yo creo que va a querer Eliminar a Bayon Con un movimiento Ya sea con un au pair O con un up smash Vamos a ver Cómo se define Esta partida Si define la ventaja Pine O Bayo termina Haciendo su clásico Wish Time Y ahí pudo haber Una oportunidad de castigo Pero no No lo aprovechó No lo pudo ver a tiempo Pine Intenta un up smash Para terminar El stop Y no lo consigue Sin embargo Bayo Lo empieza a limitar Le empieza a hacer Un edgeguarding Bastante cerdo No se queda atrás Viste Pasaron 10 segundos Y casi igualó Los porcentajes Ya cerró el stop Cerró el stop Bayo No puedo creerlo Emil está Teniendo una ventaja Casi de 100% Pineda Bueno Eso no fue muy seguro Aprovecha Aprovecha sus Framelacks Y termina De manera concisa Con un up smash Pineda Vamos a ver Si puede Lograr Ya asegurar Este segundo Encuentro Que bueno Es un 3 de 5 Le hace un town Le hace un town En medio del juego Para prenderlo El town Es un movimiento Bastante Bastante crucial Porque cuando tú lo haces Prendes al oponente Claro Como que lo retas Dices A ver Saca algo más Demuéstrame Lo metes en un mind game Que puede resultar Puede realmente Darle la vuelta Al equipo Al equipo Al juego Exactamente Mira Por ejemplo Ahorita Vemos que Emil No cayó tanto Por la provocación Sigue muy tranquilo Mantiene su juego Muy paciente Y ahora vamos a ver Un secuestro No Claro que no Pineda Tiene un excelente DI Y bueno Eso pudo haber sido Muy peligroso Pero Emil jugando bastante Seguro Respetándolo Respetándolo A Pineda Respetándolo Porque sabe Que es un Jugador bastante Bueno Que no No se va a dejar Vencer Tan fácilmente Y bueno Pineda Al contrario Lo está haciendo Muchos towns Ya tiene el limit Y bueno Otro town Vemos que el mind game Es real Entonces Puede ser Efectivo para él Pero bueno Si logra hacer Una buena Un buen rid En un secuestro Pineda Está muerto Pero Con un golpe Bayoneta está muerta Casi muere del dash attack Si te das cuenta Casi Llega la Llega la De papel Ya Con un tilt Termina Tomando la ventaja Pineda En este encuentro De winners Semi-Final Hace un momento Hace un momento Comentabas Que afortunadamente Bayoneta estaba Nerfeada Para el Smash Ultimate Tiene muchos Nerfeos De hecho Parece que la nerfearon De todos lados Donde pudieron Y bueno Aún así No deja de ser El top tier Según Algunos Top players Del mundo Dicen que Bueno Por ejemplo Zero Y Sam Dicen que sigue siendo Top tier Yo creo que Lo dicen Por lo mismo Que han jugado Nada más La demo técnica Es una build Que tiene bastantes Errores todavía Además de que Sakurai Lo vio en pantalla Estoy seguro Que no lo va a dejar así Sakurai Yo creo que dijo Chin Esto Voy a decir Que fue un bug Porque dijo Ay detecté varios bugs Ahí en el En mi juego Pero Más allá de eso Creo que si Van a seguir la nerfeando Porque tienen que balancear No lo termina Del fin A pesar de que Le hizo un mindgame Para dejarlo ahí Si 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 Casi Si te das cuenta Emil está sobreviviendo A muchos A muchos ataques De una excelente manera Está haciendo un Grand DI Ahora tiene Que tener mucho cuidado Tiene desventaja De escenario Pero Emil juega bastante Tranquilo Sabe que puede Eliminar A Cloud Quimpeándolo Pero Es más inteligente Cloud le hace Un down smash Y le hace Otro town El down smash A town Parece True combo Entonces Vemos que Pinedo ahorita Está muy confiado De su victoria Veamos si logra Tiene todo el limit Y regresa Le hace un mindgame Haciéndolo pensar Que va a ir por abajo Pero no Va por arriba ¿Será que lo secuestra? Lo secuestra Emil Estás loco amigo ¿Qué está pasando? Miren nada más Ese dash dance Que está haciendo Para Pues para Demostrar Que todavía tiene Para desconcentrar A Pined Para Porque sabe que Pined También se puede prender Y los towns Están a flor de piel Realmente Puede ser un juego De towns Muy interesante Incluso Creo que estos mindgames Que están haciendo Son Son muy Muy interesantes Está jugando Más allá De combos También el juego mental Es un juego mental Por parte de ambos Jugadores Bueno Por el momento Tiene la desventaja Emil Pero Todavía no se acaba Esta partida Y recuerden Que estamos Hablando de El personaje Más roto Del smash 4 Que ya RIP No todavía no El día Y lo va a salvar No el día Y lo salva Sí Sobrevivió Porque Esquivó Todos los demás Golpes Del crosslash Entonces Una buena oportunidad De castigar a Pined Pero no lo logra Bayonetta En este momento Se encuentra Mucha desventaja Pined Acaba de terminar De cargar su limit ¿Será que se acaba Esto de un crosslash? ¿Será que se acaba? ¿Cómo crees que termina esto? No sabría decirte Podemos echarle La maldición del comentarista Pero bueno En posibilidades El limit Es Yo creo que la herramienta Que no fue Que se rol Z Y Pineda Cierra el Z De manera segura De un down smash Terminando Con 3 a 1 Favor Pined Como vemos El down smash A down Destru combo Y bueno Pineda Pasa a winners Finals Y bueno Vamos a ver a Emil Todavía en el losers bracket Pero bueno Esto todavía no termina Amigos Entonces Pineda jugó muy bien Usó muy buenos mind games Presionando a Bayonetta Y al final Abusando de los puntos débiles Que tiene Bayonetta no puede caer Al escenario Así Porque tiene mucho Landing lag Y bueno Pineda estaba esperando Los Este Los Witch time Y bueno Emil Aguantó un poco Pero aún así Este Por la forma De Bueno Avanza a winners final Probablemente Veamos Veamos un juego De Losers Probablemente Seas tú Contra DX Te van a mandar A la estación 2 Te acaban de asignar A la estación 2 Ahorita vengo Te veré un ratito Amigo Sale League of Legends Yo League of Legends League of Legends VRB ¿Quieres comentar? ¡Ah! ¡Toma! Pero póntelos Así como yo Andale Y bueno En breve Regresamos Con Con otro match Al parecer Moon Tuve que irse A jugar A la estación Número 2 Probablemente Aquí veamos Al cliente Contra Valrog O si no Pues este Creo que ese sería El único match Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Igual Estamos esperando El resultado De Mane Contra Potter A lo mejor No Mane Potter Estación 4 Un match Bastante intenso Se ve que está Está reñido Mane es un jugador Muy excepcional Con su hídrico Ha sorprendido Bastante Y pues bueno Chas Tiene su prestigio Por parte De Chases Potter De los torneos Sí Chases Potter Chases Potter Y juega chido Y juega chido No va a haber crew No, no va a haber Bueno Un stream Creo que mi pantalón Ya está mal Tengo que cambiarlo ¿Se rompió? Sí Lo dijiste Lo dijiste en stream Pero bueno Vamos a ver Si nos asignan Un nuevo match Bueno Pero esto no se va Como tal Para grabar Entonces No hay problema creatively No hay problema Pues Lo Gracias.